Significado al soñar con la barba La barba suele asociarse con el poder varonil, la fuerza tanto física como interna. Existe una confirmación científica de ello, ya que está demostrado que el crecimiento de la barba está directamente relacionado con las hormonas masculinas y la libido. En un sentido simbólico, la barba es un símbolo de la masculinidad, madurez, y muestra su disposición a gobernar y a tomar las riendas de su vida. Cuanto más grande es la barba, mayor será el respeto que se tiene por el hombre. La barba se relaciona simbólicamente con la seriedad en todos los ámbitos de la vida en su conjunto. Es el momento de la vida en el que un niño se convierte en un hombre, o un hombre se convierte en el verdadero hombre. Sin embargo, según un simbolismo diferente, los que tienen barbas largas y fuertes tal vez sean los que ocultan secretos, su verdadero rostro al mundo, mostrando sólo lo necesario, lo que quiere mostrar. Además, el hecho de tener barba puede ser la causa de que otros lo vean como superficial. Algunos asocian las barbas desordenadas y descuidadas con la pereza. Este es el aspecto de tu personalidad que hay que modificar cuanto antes. Deja de esconderte y afronta tus defectos. De forma metafórica, afeítate la barba. Por lo tanto, si en un sueño te ves con la barba, que en la realidad no te gusta o no tienes, significa que, de hecho, eres una persona que no tiene autoestima ni confianza en sí misma y que, aunque deseas el éxito y el poder, no eres ni persistente ni valiente y enérgico para asumir algunos riesgos. Simplemente no puedes seguir adelante y superar los obstáculos o problemas que encuentres. Se cree que yo en el sueño en el que vea a un joven con barba gris tiene un simbolismo negativo en la realidad y significa que pronto se revelará y que todos sus secretos saldrán a la luz y que le espera un periodo muy difícil y malo, que estará lleno de tristeza, preocupación, sufrimiento, ira o desconfianza de amigos queridos o personas cercanas. Prepárate para las dificultades que se te vienen encima. Tienes que mostrar mucha paciencia y fuerza y tomar las riendas de tu vida. No va a ser una tarea fácil, pero es la prueba de tu carácter. Cuando un joven en su sueño tiene una barba muy espesa y extremadamente negra y oscura, tal sueño es un claro símbolo de que pronto hará amistades con algunas personas que le encantarán a primera vista y que su relación será muy agradable, pero también que decepcionará a esas mismas personas muy rápidamente. A veces el sueño con la barba, sobre todo si es bonita, puede ser el símbolo de tu fuerte sentimiento de privación por algún tipo de recompensa que te persigue y te sientes muy enfadado o triste o incluso decepcionado. Es solo una de las muchas posibilidades cuando se trata del sueño que tiene como motivo principal una barba. Sin embargo, esto no quiere decir que seas 100%, cierto tu percepción te guiará a la verdad. Esto es todo por este video, esperamos que haya sido de mucha utilidad, si es así te invito a regalarnos un me gusta, comentar en la parte de abajo y por supuesto suscribirte al canal, hasta luego.